Alrededor del año mi hijo ya caminaba, balbuceaba, pero no hablaba. Lo llevamos a revisiones por el médico general. Me dice, pues es que físicamente es un niño sano. Y cuando llegamos con el neuropediatra se nos prendieron los focos rojos. Y me dice, pues efectivamente tiene trastorno generalizado del desarrollo, que es un sinónimo u otra manera de decir que es un niño con autismo. Era agresivo porque yo no entendía qué era lo que me quería comunicar. Entonces su manera de mostrar su frustración o su decepción era tirándose, haciéndome un mega berrinche, gritándome, queriendo rasguñar y patear a todo el mundo. Como mamá, pues el reto más grande para empezar fue la aceptación. Fue buscar, encontrar lugares donde lo puedan ayudar más y yo también pueda ser partícipe. Escuché la noticia de que Teletón iba a abrir un centro de atención para niños autistas. Desde el primer día que entramos hasta hoy, si no es otro, completamente otro, otro niño. Yo quiero atún, por favor. Yo estoy muy orgullosa de mi hijo y muy agradecida por estar aquí, en Teletón.